Ya pasó la amargura que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufra que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras, lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasará Fueron tantas tus malas acciones que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo pensé en olvidar Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo pa' que otro te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan te quiero con llanto en el alma Tal vez nunca te besen temblando con loca pasión Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Cuantas penas y cuantas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin como negro recuerdo pasaste a la historia De ese libro que no terminamos por falta de amor Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Como cómo te describí un poco todo Pero no te besó que tu te cuantas Tienes que tu te cuantas Tienes que tu te cuantas Tienes que tu te cuantas